El origen del problema del bullying es en el núcleo familiar, por lo tanto tiene que combatirse desde los padres, consideró el presidente de la red mexicana de franquicias Enrique Vargas Medina, y es que refirió que cada vez se incrementa la violencia entre los padres y también apuntó que el bullying es consecuencia del descuido que se le tiene a los hijos. Incluso dijo que no hay un control de los padres o tutores con el uso de las redes sociales, donde también se han documentado casos que han ocasionado hasta la muerte de los infantes o jóvenes. En su tradicional rueda de prensa semanal avaló el operativo Mochila en las escuelas, sin embargo dijo que este es solo un programa más de prevención que no implica la reducción de agresiones. Hay que conformar un plan integral, enfatizó. Si nosotros atendemos a las causas del bullying, ya sea el escolar, ya sea el laboral, podemos darnos cuenta que efectivamente obedece a una descomposición del tejido social. Si bien es cierto, hay voces que se han levantado y han dicho que el bullying existe desde hace mucho tiempo, efectivamente existe desde hace mucho tiempo, pero no había alcanzado los grados que en este momento nosotros estamos viendo. El bullying incluso ya a través de los medios electrónicos, a través de las redes sociales, lo presumen los menores, los niños. ¿Y por qué lo presumen? Porque probablemente y casi seguramente desde su entorno familiar la violencia se vive todos los días. Entonces, este es un problema de falta de una adecuada política pública que atienda desde sus orígenes lo que es la multiplicación de esta violencia que se da en todas partes. ¿Por qué hablábamos también del bullying laboral? En el caso concreto el bullying laboral en las empresas representa ya un estigma para la productividad y esta si no es atendida con toda oportunidad puede generar verdadero caos y verdaderos problemas para que una empresa subsista. Hay que entender que las empresas son sistemas integrales de control de gestión que tienen que de alguna manera encadenar todos sus procesos productivos para que puedan ellos tener un buen resultado, sean productivos y tengan utilidades. Al respecto, si una de esas cadenas, si uno de esos eslabones está siendo víctima de bullying o está siendo el victimario en el bullying, pues lo que vamos a tener es una descomposición de esa serie de procesos y por ende se va a reflejar al final de todos ellos que es justamente en la productividad laboral. Por último calificó como preocupante que a nivel nacional se haya otorgado un amparo a una menor para contar con escoltas ante las agresiones constantes que sufría por parte de sus compañeros. En la cámara Josué Guzmán informó para puntual Aarón Martínez.